la población urbana se duplicará en cuarenta años algo que obliga a la transformación holística y sostenible del modelo de ciudad para martha thorne decana de i e school of architecture and design y directora ejecutiva del pritzker architecture price el gran reto de la arquitectura está en su capacidad para hacer metrópolis que serán más densas y poseerán una alta calidad urbana y una mayor calidad de vida para los residentes más de la mitad de la población mundial vive ya en áreas urbanas en las que la arquitectura y el diseño van de la mano para hacer grandes aportaciones a través de los servicios urbanos el medio ambiente y los espacios públicos es ésta la razón de que se preste ahora tanta atención a la transformación de las ciudades las ciudades son muy relevantes no sólo para el mundo de la arquitectura y el urbanismo sino también para la economía o la política a esto se une la previsión de que la población urbana se duplicará en cuarenta años lo que supone un cambio rápido y de una magnitud sin precedentes en la historia de la humanidad independientemente de sus razones esta presión de crecimiento impacta en el funcionamiento de la ciudad en su gobierno y en la calidad de vida por lo que debemos asegurarnos de que las ciudades se mantienen como espacios de innovación cultura y bienestar cuáles cree que son las claves para que las ciudades puedan adaptarse al futuro los aspectos arquitectónicos y económicos son importantes pero más allá de ellos en el nuevo modelo de ciudad los retos y las soluciones tienen que abarcarse de forma integral y verse holísticamente la igualdad y la sostenibilidad son dos de los objetivos que hay que alcanzar pero los desafíos dependen de cada ciudad y de su punto de desarrollo